hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos con sirris en kailiz sufriendo lo suyo y lo nuestro con toda esta horda de enemigos infestos que hay por la zona habíamos llegado a esta gracia justo enfrente de aquel castillo tenemos aquí un portal y luego nos quedaba por explorar las catacumbas de kailiz pero creo que vamos a dejarlo para más adelante hoy vamos a hacer este castillo que está en esta isla pero antes vamos a subir un nivelito y vamos a empezar por subir el aguante te porque ya empezamos a ir un poco justos de peso y he hecho esto no sé si ya nos podemos equipar el bastón de mago no porque sigue estando en carga pesada ahí podemos utilizar este bastón de hojas refugentes que haría otra opción que estaba pensando es ponerme este casco que nos protege un poco más seguimos en carga media y cambiarnos los hechizos en lugar de la hoja refulgente este que lanza con rapidez no merece los fragmentos de roca afilados y en lugar del armamento de erudito pues este que cura los pesos durante un periodo de tiempo no sé si esto es muy útil aquí porque como te van dando viales pero es que no tenemos así nada más interesante yo creo este libera una niebla venenosa ante el lanzador venga pues nos equipamos este y así pues de momento hasta que podamos equipar el bastón de mago como llevamos el sello marca de garra nos lo vamos a equipar aquí donde el escudo pues utilizamos estos encantamientos vale pues hecho esto primero vamos a examinar el portal este a ver a donde nos lleva seguimos en carga media ¿no? carga media ¿vale? vamos a ver donde nos lleva este portal ahora no puede usarse vale ahora no puede usarse lo que pasa es que no quiero atravesar el puente este la verdad vámonos a la fortaleza al fuerte Gael vamos a poner un marcador aquí nos vamos a ir aquí y vamos a entrar en esa isla desde el portal que hay en el fuerte Gael bueno este marcador lo vamos a quitar y vamos para allá ojo que aquí hay un enemigo que nos empezará a lanzar magias ese de ahí bueno evidentemente vamos a evitar a todos estos enemigos uy sir no te caigas hostia hasta aquí llegas vale si puedo paso de ellos no déjame pasar sube corre corre ahí va y me van a seguir como me lancen más bombas me matan joder lo que viene detrás si uy va por los pelos porque además fijaos la poca vida que teníamos vale pues aquí estamos al otro lado del puente no sé si ir con torrentera o ir sigilosamente dando un rodeo supongo que sería esta la catapulta que nos lanzaba a fuego las bolas de fuego ese caballero parece el más poderoso podríamos empezar por él si podemos si no nos ve el vigía bueno no es vigía sino el que está dando la patrulla vale vale joder me gustaría hacerte un crítico aunque no he podido a ti si vale oigo enemigos pero no sé por dónde vienen aquí hay uno a esta torre podremos subir esta no tiene escaleras por aquí atrás no no tiene escaleras no veo más enemigos ah sí aquí hay uno vale muerto no sé si queda alguno ahora parece que no o a lo mejor era aquello lo que nos lanzaba las bolas de fuego jodería allí no se puede subir a lo mejor se puede subir por arriba pero escaleras no he visto no he visto no he visto no he visto ¿Vale? ¡Uy va! Me rompe la guardia Vale, genial Vale, pues seguro que este es el que nos lanzaba Las bolas de fuego Espero no morir Porque me parece que había algún objeto Aquí en el puente Oh, no No era eso Es de allí arriba, vale Bueno, por aquí No hay nada más Vamos a seguir subiendo Hostia No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Vamos a seguir subiendo Cuidado Hostia He saltado mal ahí Joder Es que la verdad es que es rápido Cuando meten las patadas Joder No No, todavía me mata Este aquí Venga, muere, maldito Joder Eh Mierda, se me ha ido seguro Se me ha ido Mira un escarabajo de esos Ceruleos Pues fijaos como nos ha dejado De viales, eh Bastante justito Bueno, ahí hay una muerte Por caída Bueno, esta es la puerta Aquí no habrá paredes ocultas, ¿verdad? Eso es Esto es Me ha ido Mira lo que tenemos aquí. Vale, aquí una escalera. A ver, por aquí arriba nada más, ¿no? Ahí si saltamos moriremos. Bueno, vamos a bajar por esta escalera. Piedra de forja 6. Vale, por aquí no podemos ir. Vale, pero por el otro lado también parece muy alto, ¿no? Para saltar. A ver. Pues o saltamos hacia abajo por el otro lado. Por ahí enfrente o saltamos hacia allá. Vamos a tomarnos un algodón suave. Y vamos a saltar, a ver. Vale. Por precaución, quizás no habríamos perdido vida. Ahí va, murciélagos. Vale. Yo creo que este Lo que quería escogerme Pero no lo ha conseguido Afortunadamente No sé si ahora ya Si que podríamos ir al puente Lo que pasa es que Desde aquí ¿Cómo bajamos? Vale, he oído algo Ah, eres tú Venga, muerto Ahí va, no me digas No me digas Espera, ¿que puedo llamar a torre entera? Vale Vale, hemos llegado ¿Por qué fijas a ese? Cuidado con este Que tiene pinta De ser más peligroso Que suelta Vale, muerto ¿Dónde está el otro? Aquí estás Vale, genial Estoy Odiando cada vez más Los bichos que vuelan Aquí en Elden Ring Los saguiduchos que hay por Caliz Los odio Los murciélagos estos Cada vez Me están gustando menos Vale, aquí tenemos una escalera Eh, y aquí tenemos otra escalera Subimos primero por esta Ah, esa puerta Lo mismo está cerrada Y hay que entrar por aquí Vamos a verificarlo ¿Ves? En cuanto he visto que había una puerta cerrada Me los he puesto Y todas esas armas ahí colgadas Castillo de la Melena Roja No sé si allí habrá uno escondido Bueno, vamos a ver si le hacemos un crítico a este Vale Nadie aquí Muerto Muerto ¿Y estos están de espaldas? Deben estar preocupados De que no lleguen los enemigos de Caliz Aquí A ver si el enemigo parece más poderoso No veo ningún otro ¿Algún momento para probar esto? Buah, creo que no hace mucho eso, ¿no? Vale Vale Hostia Cuidado que esto suele tener bastante alcance Vale Ese golpe Ese golpe Mola un montón Pero No te ha sido útil Bueno, a ver Seguimos, ¿no? Estaría bien encontrar aquí una gracia Aunque de momento no tiene pinta Entonces ¿Por dónde tenemos que bajar? ¿Por esta escalera? Ahí hay un perro Buah, esto no sirve de nada Debe ser que necesitas estar más cerca Muerto Antes de entrar ahí Echamos un vistazo por aquí Allí hay otra puerta Vamos a mirar aquí antes ¿Qué me han hecho? Ah, me ha tirado una piedra de estas Vale Vale Pues aquí hay unos cuantos Pero Ni se han enterado de que he entrado Manual del armero Piedra de forja 5 Yo creo que necesitábamos Piedra de forja 4 Para seguir subiendo el arma Sí La tenemos en más 10 Necesitamos piedra de forja 4 Para llegar a más 12 Y luego ya Con esto Seguimos hasta más 15 Y esto a más 18 Esta debe ser la puerta Que da a la calle Al exterior De la fortaleza Efectivamente Ya la tenemos abierta Y vamos a seguir por aquí Y vamos a seguir Y vamos a seguir Vale. Muerto. Ahí hay dos de esos. Uff. Complicado, eh. Puedo llamar a... a los espíritus. Intentamos ir allí sin que nos vean. A ver si hubiese una gracia. No quiero que me oigan los otros. Vale. No se han enterado, ¿no? No. 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 No sé cómo hacerlo porque es que contra dos... ...y sin poder llamar a los espíritus... ...va a ser muy complicado. Salvo que podamos hacer que venga uno para acá. Pero me da que van a venir los dos. ¿Muy bien? Carlos. Coño Joder Hostia, no, no, no quiere hacer eso, joder Joder, ahí va No Joder, la puta Pues nos queda el otro Nos hemos quedado casi sin viales Joder, la puta Joder, la puta Joder, la puta Joder, la puta Joder, tío, se me va Joder, tío, menuda hostia Joder, la puta Atrás No Me mató, joder Ey, que solo hay uno Genial Pero primero me gustaría coger mis runas No da ruido, Sirris ¿Dónde están mis runas? ¿Dónde están mis runas? Si podemos empezar atacándole por la espalda sin que nos vea Hostia, ahí me ha dado, tío, cuidaos, tío, cuidaos, tómate una vida, Sirris No, no, estás encerrada No, estás encerrada Joder, ¿en serio? Sirris, salte, salte, salte de aquí Joder, tío, es que tiene un alcance Yo creo que este es peor que el otro No, no, estás encerrada Joder, ahí lo he hecho mal, ¿eh? Joder, ahí lo he hecho mal El hijo Uf! Vale, venga, está muerto ya casi. Venga, joder. Madre mía, este enemigo. Hostia, ¿y tú? ¿A qué cojones vienes aquí ahora, incordiar? No. 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 Pues a ver qué más tenemos. Me he despistado un poco. Vinimos. Por aquí. Habíamos explorado esto. Esto nos da viales. Pues no lo sé si nos ha dado algún vial. Vale, pues por el patio nada más que veamos. ¿Esto dónde va? Pues antes vamos a explorar aquella puerta, ¿no? Antes de venir por aquí. Bueno, pues si vienes... Pues mueres. Ah, aquí. Estuvimos antes de matar a los enemigos que había un objeto ahí detrás. Ya lo cogimos. Vale, pues entonces seguimos hacia aquel lado. Vale, muerto. Pues aquí no hay nada. Ahí hay un portal. ¿Lo examinamos? Ahora no puede usarse. Vale. Aquí no puedo llamar a la torre entera. ¿Y ese por qué ha muerto? ¿Se matan ellos con el fuego? Un crítico, Sirris. Bien. Uf, ahí va a haber un boss, ¿eh? Pero... Estaría bien que hubiese una gracia. Fíjate lo que hay aquí. Vamos a tocarla. Pero de momento no nos vamos a sentar. Porque nos queda algo por aquí. ¡No, joder! Pero qué pesaditos son. Con las... Ballestas estas de fuego. Vale, entonces... Venimos por el portal. Hay una puerta ahí. Vale, aquí no hay nada. Una escalera, subimos. Hostia. Joder, no me acordaba yo del cabezazo ese que mete. Y tampoco me acordaba que si le dasen en la cabeza... No le haces casi daño. Joder. Sirris. Mierdas. Joder, tío. ¿En serio? No, si me mata aquí todavía, ¿eh? Venga, muerto. Ahí no me ha dado ningún vial. Espada flamígera. Ahí es donde acabamos de estar, ¿no? Joder, no lo tengo claro, ¿eh? Pero sí, tiene que ser. Sí, sí, sí. Porque hemos ido hasta allá al fondo. ¿Qué más hay por aquí? Una escalera. Como haya otro de estos aquí... Morimos. Piedra de forja 5. No hay escaleras tampoco para arriba. Aquí. Vale, pues entonces esto está visto. Por aquí hemos visto que no hay nada. Ah, sí, mira. Piedra de forja 3. Nos vendría bien una piedra de forja 4 o 2. Vale, bajamos. Efectivamente, esta es la puerta que habíamos ido aquí hasta el fondo, que es lo que se veía desde allá arriba. Lo que no sé es si se puede llegar a ese lado. Ahí hay un tejado. Por ahí vinimos. Aquí hay una puerta bloqueada. Esta es la gracia. Yo no sé si ahí se podrá acceder a esos tejados. O a lo mejor después del boss. No veo más caminos. Así que... Vamos a ir a por el boss, ¿no? Vamos a descansar en la gracia. Vamos a ver si podemos subir a algún nivel. Vale. Creo que en lugar de esto me voy a poner el hechizo que nos daba vida. Vale. y además voy a poner aquí a la medusa. Y hecho esto pues vamos a entrar al boss. Vale. 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 Atravesamos la niebla. Cuidado. Hostia, hay dos. Vale, un crítico. Cuidado. Cuidado. Joder. No. 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 Venom. No. Ahí va, no. Joder. Tío, pero ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta tu casa? Me mató. Aquí vamos a por el boss. Sí, hablemos críticos. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Gracias por ver el video. Vale, ahí está, un crítico. Cuidado. Vale, la he envenenado, tío. Genial. No, el crítico no. O sea, el fuerte no. Sirris. Que tardan mucho. Vale. Joder. Cuidado. No, estoy encerrada. Vamos. Cuidado. Recupera un poco. Vamos, dale. ¡Ey, ha muerto! Genial. Vale, pues el veneno ha hecho su efecto. Espadón de ruinas. ¡Genial, genial! Vale, pues vos derrotado. Vamos a tocar la gracia. Vale, y yo creo que después de derrotar al vos, que joder, el primer try le perdió el foco y me mató. No, por cierto, mis runas, ¿dónde están? Ah, están aquí. Bueno, no tenían muchas, pero dos minutos y pico son mejor que nada. El caso es que hemos acabado con este boss doble y nada, pues vamos a continuar, pero eso va a ser en el siguiente episodio. Hoy dejamos el capítulo por aquí y como siempre espero que os haya gustado. Cualquier cuestión, pues me comentáis y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!